pues más emocionado de sentir esta vibra otra vez 2022 estás haciendo una locura de esto lo que es el equipo de atlas fc creamos ya lo están diciendo hashtag creamos atlas fc club la fiel la fiel siempre apoyándolos siempre apoyando a este gran equipo de los rojinegros del atlas y pues esto va a ser una pequeña anécdota una pequeña pues esto ya un fragmento de mi vida que te voy a contar de qué se siente ser de la clase aunque no es muy contado así que tú lo sientas tienes que ser del equipo para poder contarlo para poder saber que se siente todo y eso te va a enseñar a hacer exitoso o exitosa porque si a pesar de los fracasos a pesar de todo lo que pasa siempre se levanta a más de 70 años este equipo llamado rojinegros del atlas conocido como atlas fc club conocido también como la academia y más conocido por su porra por su afición que son la fiel porque el cambio y la transformación que se viene a hacer en la apertura 2021 2022 es una gran gran oportunidad de creer de creer más en ellos de creer en que lo van a lograr y cada apertura se venía diciendo es en un galdo granada cruz azul américa tigres monterrey que son de las más altas de los más grandes sobre todo pumas que también ha sido uno de los grandes que ha tenido muchos muchos jugadores muy buenos pero lo que tiene la academia es que tiene jugadores que vienen desde la cantera sacan jugadores que han ido hasta europa a representar a méxico y sobre todo ser de atlas no no se describe como es porque lo tienes que vivir tienes que sentir esa vibra y tienes ante todo saber qué es qué es qué se siente y hoy en día 12 de diciembre del 2021 logra más de 70 años 12 de diciembre del 2021 logra su segundo campeonato su segundo campeonato en lo que es la más alta liga de méxico a clase corona campeón un 12 de diciembre del 2021 ganándole a león en la tanda de penales y quien le da el título julio furch dirigidos por digo coca y ante todo un gran portero camilo vargas ese portero wow 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 mi respeto es porque creenme ese momento de vivir esa esa locura de partido se le llama a lo a clas siempre siempre donde quiera que vaya a jugar siempre termina nunca abandona hasta el último minuto nunca nunca todo puede pasar puede ganar puede empatar o puede perder eso es a lo a clas porque a veces va ganando 1 2 3 0 y le pueden dar la remontada entonces por eso se le llama a lo a clas pero tienes que vivirlo tienes que sentir esa pasión esa vibra todo lo que se siente ante todo debes de verlo verlo es lo mejor y ahora 2022 comienza un nuevo campeonato yo emocionado porque tiene sus dos nunca pensé que me iba a tocar ver todo esto 2 2 campeonatos a pesar de 70 años que han pasado durante todo este tiempo me doy cuenta que es una de las barras más bonitas más bonitas más hermosas que cuando iban perdiendo ya sea con cualquier equipo siempre estaban alentando alentando al equipo alentando a la afición alentando a los jugadores de todo de todo de todo nunca los abandonaron siempre apoyándolos y llega ese momento en donde le gana a león donde se corona campeón de la apertura 2021 se siente una alegría muy 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 satisfactoria y su logo bueno su marca era transformarnos el objetivo de todo esto es que iban a transformar este equipo iban a dar este giro esta apertura donde iban a hacer este encaje donde creían en ustedes en los jugadores en todos los que van a apoyarlos cada 8 o 15 días entonces cuando tú haces todo eso el equipo lo siente confía y hoy en día vuelve a una gran final en la apertura 2022 si como lo hace le gana tigres en las semifinales esto va a ser puede que logre el bicampeonato o puede que sea el líder pachuca porque pachuca está jugando bien está haciendo muy bien las cosas pero creamos 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 en que lo puede lograr en que puede lograr su tercer título en que han venido haciendo las cosas bien Diego coca ha hecho eso de motivar a sus jugadores de creer en ellos de darles esa confianza de darles esa asertividad durante todo este tiempo que lleva concretándose como director técnico y todo el equipo que con y todo el equipo que lo integra desde el que hace la limpieza desde que el que vende afuera del puesto desde todos todos lo conforman se siente el apoyo se siente la vida desde todas partes de la república y puede que hasta del mundo recordando a andrés guardado uno de los grandes jugadores que vio este 2021 a su ex equipo atlas de corazón él lo dijo le dio mucho gusto rafael márquez también un buen buen jugador azul y varios jugadores más han estado ahí pero esto es un poco de atlas este es el amor que se siente una fidelidad que a pesar de que pierda gana empate siempre estarás apoyándolo apoyándolo ante todas las adversidades que pases apoyándolo durante todo el tiempo porque sí hay veces que se siente una tristeza muy 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 fea pero esto nos enseña a ver que podemos salir más adelante de todo esto que podemos echarle más ganas que podemos no que porque hayamos perdido una cosa o que haya quedado algo igual no por eso te vas a quedar con eso sino que tienes que seguir buscando buscando cómo lograrlo cómo lograr tus objetivos cómo lograr esas metas que te plantea pues nada no me queda más que decir que muchas gracias a todos y a todas aquellas personas que han apoyado desde este momento a este canal de manito hernández muchas gracias esto es un poco de lo que es un fragmento no es no se puede explicar no se puede explicar qué es ser de los projinegros de la clase de verdad no se puede explicar pero todo se puede hacer porque ser de la clase es entender muchísimas situaciones muchísimas adversidades durante este tiempo y esperemos que logre el bicampeonato este 2022 si será contra pachuca será en el estadio jalisco primero y terminan luego en el estadio de pachuca wow súper increíble la afición de la clase súper increíble la afición de pachuca y pues no me queda decir más que nada que agradecerles y que gane el mejor que gane de verdad que gane el mejor si gana pachuca muchísimas felicidades si gana la clase de verdad muchísimas felicidades se merecen ambos los dos el título uno es el campeón de la apertura 2021 y el otro es líder de la apertura 2022 entonces yo pues quiero que gane a clas quiero que gane a clas pero también hay que saber perder también hay que saber aceptar las cosas y las consecuencias que pueden pasar pero ante todo hay que saber perder y saber felicitarlos porque si tú lo haces aprenderás a hacer muchísimas cosas en la vida todos 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 los aficionados siempre entregados a este equipo conocido como los rojinegros de la clase pues no me queda más que decir muchas gracias por haber visto este pequeño fragmento de que se siente ser rojinegro aunque yo te invito si quieres conocer un poco más y quieres sentir esta pasión ve un partido de ellos asiste a un partido de ellos y lo entenderás lo entenderás como aficionado como muchas personas que tal vez dicen ser de la clase no tiene como como explicarlo no 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 no